Hola, yo soy Marco del Prete. Esta es mi encuesta live. Esta es la gráfica que hice a partir de los resultados. Como podemos ver, yo creo que fui un poquito muy duro conmigo. Y me traté de calificarme honestamente. Y todos mis resultados fueron relativamente bajos. El más bajo de todos es mi bienestar financiero. Yo creo que el hecho de que esté tan bajo se debe a que no tengo una fuente constante de ingresos. Todo el dinero que tengo y todo lo que ocupo yo para el día tras día es dinero de mis papás. Dependo de ellos. Ni siquiera es como que me den de semana o un mes. Sino que cada vez que yo necesito dinero, voy con mi papá, voy con mi mamá y les digo. Oye, necesito cierta cantidad de dinero para comer esta semana. Necesito cierta cantidad de dinero para salir esta noche. Y así. Entonces siento que podría mejorar mucho más mi bienestar financiero. Si consiguiera yo un trabajo o una manera de hacer dinero para ya no depender tanto de mis papás. Y siento que una vez que yo me tenga que ganar mi propio dinero y no tenga que estar tan... Y no lo consigue el dinero tan fácil, automáticamente me volvería más responsable. Pensaría más en qué gasto mi dinero. Trataría de ahorrarlo más. Trataría de no gastar tanto día tras día y así. Y pues sí, organizarme más herramientas como la que usamos en clase. Para organizar cuántos ingresos consigo y cuánto gasto y así poder ahorrar y no tener que estresarme tanto por el dinero. Y mi bienestar más fuerte es el físico. Mi bienestar físico. Porque ahorita que entré a este semestre a la universidad, mis papás me han estado apoyando mucho. Tratando de hacer que esté más saludable físicamente. En el verano engordé muchísimo. Entonces ya he tratado de esforzarme mucho más. Ahora hago más ejercicio. Me inscribí a natación. Voy lunes, miércoles y jueves. Camino mucho más. Como estuve a dieta. Ya casi estoy comiendo mucho mejor, mucho más variado, mucho más saludable. Y pues sí, yo creo que esto es una fortaleza. Ya no me tengo que preocupar tanto con cambiar mi bienestar físico. Ya que es algo que voy bastante bien. Y sí, lo único que me ha fallado es que a lo mejor no voy tanto al doctor. No voy a hacerme chequeos. No voy con un experto a que me den consejo. Pero en todo lo demás estoy bien, como muy bien. Hago ejercicio y no consumo tabaco, no fumo, no casi. Solo tomo alcohol en ocasiones especiales y así. Entonces sí, pues sí, esta es mi gráfica. Como podemos ver, físico es el mejor y financiero es el peor. El más débil. El que se más tiene que trabajar. Pero bueno, gracias.